Vamos a entrar un poquito con los temas locales. Tuvimos un temporal, no sé si te anoticiaste, el temporal del viernes. Sí, es un milagro que todavía mi casa está en pie. Bueno, y lo que en algún momento se nos vendió, como que teníamos la obra pública que necesitábamos, lo digo por la terminal, principalmente, y todos los desaguisados que se han venido produciendo, previo a lo que fue el ventarrón, que demostró lo endeble, lo poco sustentable que fue o sigue siendo esa terminal en cuanto a los materiales, en cuanto a la construcción, en cuanto a quien tenía que controlar que eso estuviese y fuese lo que en realidad debería haber estado y no estuvo. Porque cuando uno ve los rierros retorcidos, cuando ve las chapas y ve que, por ejemplo, las losas que hacen la entrada y salida de la terminal se rompieron al tiempito nomás, la iluminación es pobre, la obra de gas que en una terminal muy fría durante el invierno no tiene una mínima conexión de gas, o por lo menos no tiene nada que habilite el gas para calefaccionarla. Se da cuenta que lo que nos vendieron, como lo dijo la Presidenta en algún momento, el aeropuerto de Calafate, sigue siendo lo que en algún momento, por lo que nos costó, alguien hizo vista a un costado y pasaron muchas cuestiones que deberían analizarse e investigarse. Mirá, justamente el mismo día de la tormenta, pero mucho más temprano, yo publiqué un tuit en mi Twitter diciendo que debería investigarse toda la obra pública de General Alvarado por parte del juez que está investigando, más allá de que ahora lo quieren exonerar de todo, a Julio De Vido. Fue premonitorio. En las primeras horas de la tarde, está en mi timeline de Twitter, yo puse eso, habría que investigar dos tuits, uno detrás del otro, donde pongo que había que investigar toda la obra pública de General Alvarado y donde menciona específicamente la terminal de ómnibus, la planta de fluentes cloacales, el barrio, los barrios, el barrio de los parques, el plan federal de vivienda, y a la noche tuvimos esa tormenta tremenda y ese hecho desgraciado del tema de la terminal, porque acá hay que aclarar que nadie se alegra, esto es vergonzoso, pero lo cuanto hace que venimos diciendo, inclusive en estas charlas con tantas críticas, cuando tocamos esos temas tan rípidos, yo sigo preguntando qué pasó con los 99 millones de pesos que Julio De Vido supuestamente trajo para las elecciones testimoniales de 2009, he estado averiguando, sé que hay gente que está investigando a nivel nación a ver si esa plata vino o no vino, porque muy poco tiempo después de los famosos 99 millones, fue cuando se anunció la licitación y la construcción de la terminal de ómnibus y nos terminamos endeudando, pidiéndole 5 millones de pesos de crédito, si mal no recuerdo, al gobierno de Daniel Scioli, cuando la terminal estaba proyectada en un millón 900. Exactamente. Me acuerdo que todo el mundo, inclusive los que estábamos en los medios y dando vueltas, dijimos por qué semejante deuda cuando el presupuesto es de este valor. Pero también es una constante del gobierno municipal, bueno, que todavía está en el poder, porque no nos olvidemos que el actual intendente como secretario de gobierno puso su gancho en todos y cada uno de los expedientes. Falta el contralor de obra, nunca se controló nada acá. En el plan federal de vivienda las casas se hicieron con materiales barretas, no se terminaron la mayoría, las empresas se fueron, no se ejecutó el fondo de garantías, no se hizo juicio, al menos que yo sepa, si alguien lo sabe que me corrija si estoy equivocado, pero no le hemos hecho juicio a ninguna empresa de las que empezaron a construir y se fueron. Entonces, bueno, eso amerita una investigación judicial. Yo no estoy diciendo que el señor intendente y los ex intendentes sean corruptos, pero sí como ciudadano, me parece que ante obras de esa envergadura y todas las situaciones que se han sucedido, amerita una investigación judicial para justamente deslindar responsabilidades, porque la planta de tratamiento de fluentes nunca funcionó como es debido, por más que te la quieran dibujar. Bueno, hoy no funcionan los motores que tienen que producir eso. Además, esa planta estuvo sumergida ¿cuánto tiempo por una tormenta? Exactamente, mucho tiempo estuvo con el agua. Y los dos piletones, uno no filtra y el otro no se hizo. En fin, hay un montón de cosas que tendrían que aclarar y nunca se aclararon. Lo que pasa es que entró mucha plata en un momento determinado de la historia de nuestra ciudad. Mucha plata, pero no plata en millones y millones. Y bueno, como la obra pública empezaba como a hacerse mucho más presente, nadie controló. Y yo digo, cuando se produjo lo de la creación de la terminal, alguien tiene que haber firmado los certificados de obra donde certifica la calidad de los materiales, la calidad del trabajo, lo que se tenía que hacer y supuestamente se hizo, y lo certificó. Alguien tiene que ser un arquitecto responsable, si el Secretario de Obras Públicas hacía AIN, si la provincia, si la Nación, si el intendente de aquel momento. Alguien tiene que responder porque esa fue plata de todos que se depositó en ese lugar para cambiarnos y mejorarnos la vida. Hace 6, 7 años que se inauguró esa terminal y es un problema constante que hasta hemos tenido que pedir un préstamo en el Banco Provincia para poder resolver cuestiones puntuales que tendría que haberse hecho cargo la empresa que lo construyó. A ver, cuando la terminal se inauguró menos de 3 meses la calle de los micros donde entran y... Estaba rota, las losas rotas, vencidas. Estaba rota. Faltaba la rija, ¿viste esa rija que se pone? Pero además de eso rompieron el asfalto para supuestamente arreglarlo y sobre la última dárcena allí donde está la puerta de acceso hicieron una pila de escombros que estuvo 6 años y los micros hacían malabares para entrar porque ya de por sí... Hoy siguen rotas esas losas. la terminal está mal diseñada porque además con todo el lugar que había los micros hacen malabares para maniobrar para entrar y salir de la dárcena. Es muy incómoda para maniobrar. Yo estuve hablando con choferes de empresas porque durante un tiempo entre el 2011 y el 2014 hemos viajado bastante seguido a Buenos Aires, mi hijo, la gente e inclusive había un chofer de Plus Mar que es amigo nuestro y que fue un... y es un famoso cantante de tango. Pero... Es verdad, sí. Entonces, ahí te contaba cómo es la verdad de la milanesa. ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Quién aprobó eso? ¿Por qué se aprobó eso? ¿Con qué materiales? Además que apenas se inauguraba todos recordamos la foto con los baldes recogiendo el agua de lluvia adentro que se filtraba del techo. Era una terminal recién inaugurada. Teníamos... Pero... Vos sabés que yo... Vos sabés, Daniel... Daniel, yo me hago la pregunta, ¿no? Porque los problemas que están... O lo que pasó el viernes además de la consecuencia del fuerte viento que no hay que... No hay que dejarlo de lado tiene que ver también con que desnudó un problema que ya venía desnudándose hace mucho tiempo. Porque no es nuevo que la terminal tenía problemas de goteras, de filtraciones, de roturas, de poco mantenimiento, de una iluminación que parece peor que la de un cabaret de mala muerte. La entrada y salida que no está iluminada, las losas vencidas, las dársenas complicadas. Veíamos que tenía poco funcional una terminal que nos la vendieron para los próximos 50 años. Y termina siendo una terminal que en los primeros 6, 7 años de vida ya está demostrando que es más lo que tenemos que reinvertir que lo que en realidad se le depositó supuestamente por lo que se pagó y que nadie controló o alguien miró para otro lado o los materiales fueron para otro lado. Porque no se puede entender la mala calidad. Alguien nos tiene que contar cuánto salió esa terminal en el momento que se la puso en el lugar que se la puso y a tiempo de haberse inaugurado cuánto hemos tenido que volver a poner para seguir manteniendo el mismo problema porque el problema sigue estando. Pero se supone que la terminal está concesionada. Se supone que los gastos de mantenimiento y de cuidado y demás corresponden a la empresa que tiene la concesión. Lo que quiero saber es ¿Plusmar sigue siendo la concesionaria de la terminal? Lo era. Bueno, ¿quién es ahora el concesionario? ¿Cuánto paga de Canon? ¿Cumplió con el pliego de inversiones? ¿Con el pliego de licitación? Y bueno, esa respuesta no la tienen que dar los concejales a través de pedidos de informes. Pero yo los noto un poco medio como anestesiados por no decir otra cosa. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Porque uno habla y a Dios gracias no pasó nada que tenga que ver con una vida. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese material, ese retorcimiento de materiales hubiera impactado sobre cualquiera que transitaba por ahí? Hubiéramos estado hablando de la pérdida de una vida y quizás hoy la cosa sería mucho más grave. Yo el viernes, el viernes cuando vi las fotos que subió Andrés en los primeros instantes nomás en las redes sociales me agarré la cabeza porque dije realmente es un milagro que no haya matado a nadie porque cayó sobre la veredera de ingreso a la terminal donde todo el mundo se estaciona ahí deja su moto su bicicleta su auto donde paran los autos para que vos bajes con tus valijas y todo lo demás y además está la avenida 40 una de las más transitadas de toda la ciudad aparte en un horario digamos de mucho entrada y salida pero vos sabés que lo que más me extraña es lo siguiente que sucedió ese hecho y la terminal continuó funcionando sin ni siquiera mínimamente haberla no sé tendría que haber sido clausurada tendría que haber sido clausurada mínimamente para hacer un análisis de la estructura claro de inmediato pero siguió funcionando tal cual no hubiese pasado más que lo que pasó y digo ¿dónde está cuando el mismo inspector que va le pide al señor de la obra en construcción que por ejemplo controle esto controle lo otro o si no no le plantea la posibilidad de la continuidad y el mismo municipio no hizo nada para retener y para decir señores hasta nuevo aviso esta terminal deja de funcionar en las condiciones que está hasta que haya vamos a llamar vamos a llamar a los peritos para que vengan y analicen la estructura si está como para poder restringir porque yo no creo que al 100% de acuerdo a lo que pasó no se haya desacomodado la estructura disculpame pero quiero creer que eso ha pasado porque lamentablemente ha sido un fuerte viento que dio vuelta y trasladó hacia el lado de la 40 una estructura que estaba hacia los fondos de la terminal no se tres días por lo menos yo pasé estaba tirada para este lado todos miraban asorados yo vi vi los materiales vi la estructura de hierro si marcelo si berreta muy finita muy poca cosa sin saber sin ser técnico constructor sin ser arquitecto uno se da cuenta que eso era muy berreta y el chaperío vos tenés que ver el chaperío el chaperío se doblaba solo era algo que uno dice no puede ser que la gente haya estado por ahí con vientos mucho mayores y porque a ver esto pasó con un viento fuerte que podría haber sido cualquiera porque la estructura de esta terminal es una estructura estándar como le digo yo que no piensa en los lugares sino piensa en lo que el modelo representa que puede ser instalado acá en el sur donde hay mucho más viento o en el norte que no hay ninguno son estructuras convencionales porque yo hubiera hecho una terminal mucho más acomodada a lo que es las condiciones de suelo las condiciones de clima las condiciones que en realidad necesita la terminal de Miramar y que no es tan a tanta altura sino lo que necesita es un poquito más de funcionalidad y mucho más de práctico para la gente para la gente que la tiene que utilizar todos los días para tomar un micromar de plata o la calle que viene en el verano o durante los fines de semana largo y ya se les complica un poco porque hasta los micros quedan estacionados por fuera de lo que es la terminal porque es una terminal que está digamos restringida a una determinada cantidad de vehículos y no pensada en una ciudad turística sino más bien en una ciudad de poco turismo en verano te queda chica en invierno te sobra y además si está hecha de una forma que no permite prácticamente ampliaciones si vos querés poner una boletería más no tenés lugar porque no no está pensada para crecer o sea vos querés poner una boletería más si no tenés lugar tenés que operar sobre el lado donde está el frente vidriado y quitar espacio y vista y estética desde ahí tampoco está bien pensado el tema de las encomiendas todo el que ha ido a retirar una encomienda ahí tiene que dar ir a la ventanilla de un lado dar toda la vuelta y salir por la puerta trasera para que te entreguen los paquetes no tiene cinta de transporte no tiene tampoco el beneficio de los locales comerciales que se habían plantado planteado tiene una cafetería y un lugarcito más no tiene calefacción la cantidad de sillas son insuficientes las aberturas son muy berretas y prácticamente están rotas el 100% del tiempo realmente no sé quién la hizo pero no parece ser un arquitecto y sí como vos decís su modelo estándar que se replica quizás en varias ciudades de la costa o en el interior de la provincia de Buenos Aires de la misma forma en que son todos iguales los natatorios Néstor Kirchner sí es como que medio la idea es armar lo mismo presupuestariamente ahora hay que ver cuánto se gastó en esta terminal alguien nos va a tener que contar cuánto se gastó en esta terminal que desde el arranque ya empezó con problemas y hoy bueno uno se ha dado cuenta que los problemas parece que si no se no se lo soluciona van a continuar porque la estructura sigue siendo la misma los vientos a ver los vientos van a continuar y lo que hoy necesitamos es saber si es operativa como para lo que se planteó para los próximos 50 años o solamente fue algo que bueno con el solo y el único mérito de inaugurar rápidamente y demostrar que la plata llegaba y como llegaba nadie controló y en definitiva los materiales que se plantearon para esa obra terminaron siendo materiales de cuarta y no los materiales que habremos pagado porque eso hay que investigarlo lamentablemente como pasó con el barrio que tiene casas que están hechas pelota después de tan poco tiempo de haberse las habitado con materiales de cuarta con construcciones que no se han tenido y no se han continuado la misma planta de tratamiento de flotas locales que ha tenido tantos problemas desde el arranque de haberla instalado en un lugar que no era el apto por lo menos en cuanto a lo que hablaban muchos de los que saben del tema por lo bajo por las cuestiones propias de lo que había que haber hecho y no se hizo entonces uno dice está bien que llegó mucha plata en la época que llegó pero alguien controló alguien hoy nos puede contar cuánto se invirtió realmente en esta terminal faraónica que en realidad vale mucho menos y alguien alguien que tendrá que dar explicaciones firmó por lo que en realidad no se puso o si se puso no se puso en las condiciones que tenía que ponerse porque si no es como que como llegaba mucha plata no importa tenemos esto tenemos lo otro después vemos es que no lo tenemos porque la terminal es mala es poco práctica y funciona mal como vos decís primero está la etapa de la construcción hay que pedir informes a ver cómo se hizo con qué materiales quién firmó la obra quién otorgó los certificados quién le dio el apto y todo lo demás y segundo otro informe acerca de quién es el actual concesionario sigue siendo plus mar ok cumplió con el mantenimiento cuánto paga de canon etcétera 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 con respecto a lo que vos decís de la planta yo en su momento hice una investigación que a través de Lenosa donde en las páginas de Lenosa que es el ente hídrico y bla 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 la planta de tratamiento de fluentes cloacales que es similar a la que se hizo en Urlingham por ejemplo porque en esa época se hicieron varias también en la página de Lenosa estaba colgado el presupuesto para la planta de Miramar de 29 millones de pesos eso es lo que salía de la planta de fluentes según el ente que dio el permiso y que aceptó el presupuesto para la obra en general Alvarado estamos hablando de hace cuánto 10 años atrás casi un poco menos yo lo hice creo que en el 2009 29 millones hace 10 años 29 millones en el 2009 y terminó costando 44 bueno ahí hubo un secretario de obras públicas llamaba CIAIN no sé no estaba CIAIN en esa época no recuerdo puntualmente quién de todos era el funcionario me parece que sí pero yo a lo que voy es que en la página oficial recuerdo porque lo tuve colgado en Facebook muchísimo tiempo y también en el blog en un blog que tenía en Clarín la captura de pantalla de Lenosa y todo lo demás donde salía 29 millones de pesos pero me parece que después terminó saliendo más 44 millones ah porque los 29 eran los originales después se terminó trasladando mucho más y la obra sigue siendo desastrosa claro nunca funcionó nunca funcionó o no funcionó al 100% que tenía que funcionar si se daba ese famoso río bueno pero hoy estamos tirando hoy estamos tirando la mierda al mismo lugar que la veníamos tirando antes de la planta con 44 millones menos y con 3 motores 3 motores o 2 no sé cuántos que están rotos y que deberían estar funcionando y que no lo están haciendo entonces bueno pero lo que pasa es que durante todos estos años nos dijeron que cada vez que uno hablaba de esto que estaba mintiendo que hacía política que la planta funcionaba sin problemas y que el agua que se tira al mar está tratada que es clorada yo digo si me gasté 44 millones de pesos por lo menos que se luzca porque miércoles tengo que hacer una canaleta claro que cruza todo el mayor destino turístico que tenemos que es el vivero y el bosque energético y seguimos tirando agua al mar no me va no me da el razonamiento a mí a mí no me va el razonamiento de las prioridades yo siempre digo las personas pasan a la posteridad los que son funcionarios por la gestión pero no por la gestión por la cantidad sino por la calidad de la gestión la calidad y si yo hoy tengo una planta de tratamiento de fuentes locales donde tengo que terminar tirando la mierda al mar como lo venía haciendo previo a esa planta que me costó 44 millones de pesos más todo lo que tiene aparejado el funcionamiento de los empleados del mantenimiento y todo lo que hoy le estoy pagando entonces estoy haciendo una cuestión que me parece que me excede en mi inteligencia ¿sabes cuál es? de estoy pagándole a alguien por un servicio que hasta anteriores a plantas se venía haciendo de la manera mucho más económica entonces alguien alguien tiene que dar explicaciones y bueno ahí estamos explicaciones que no recibimos desde que está esta gestión eso es lo que no se entiende bueno pero ahí está hay que hacer una investigación de toda la obra pública que llegó a generar Alvarado no solo a Mirabara o a Mendi yo estoy pidiendo que esa investigación se haga desde la nación porque evidentemente o al menos desde la provincia pero son como fueron planes de nación es una investigación que yo le estoy pidiendo incluso le pedí a funcionarios de Cambiemos a dirigentes de Cambiemos que tienen llegada al actual ministerio de lo que fue planificación en su momento que le digan bueno muchachos ustedes tienen los registros en nación ¿vino esa plata o no vino? bueno pero tiene que haber voluntad política tiene que haber voluntad política hay que ustedes ahora tienen la manija ustedes ahora tienen la documentación para saber realmente cómo fue la mano en cuanto a la obra pública en general Alvarado por favor traten de llegar a esos funcionarios y que les presenten un informe para que podamos separar la paja del trigo realmente qué pasó en general Alvarado cuánta plata se bajó cómo se hicieron las obras con qué materiales mirá acá me dice una señora me dice al poco tiempo de la inauguración de la terminal en 2011 hubo un temporal y se cayeron chapas y ni hablar que se llovía lástima que no encuentro la información de los medios porque uno de esos medios ahora es afín al ejecutivo por ende lo borró pero lo recuerdo esto de la terminal no es nuevo acá me dice otra señora buen día Marcelo lo que estás diciendo es lo que habría que hacer pero acordate estamos en general Alvarado en la que los funcionarios uno te dice que tiene una vida ante la no asistencia a una reunión ah y el otro ante el estado de las calles comprate una 4x4 no hay seriedad no hay compromiso en fin hoy por hoy duele Miramar dice Miriam lo que pasa es que ojo esto es un tema muy grave Marcelo porque acá hay mucho dinero en juego y hay peligro para la gente bueno acá me pasa en cuanto costó la terminal Patricia la terminal costó casi 5 millones de pesos y fue lo que se le pidió a provincias fue construida sobre tierras cedidas por el organismo nacional de administración de bienes ONAVE y la administración de infraestructuras ferroviarias ADIF y se financió con un crédito del Banco Mundial que se gestionó a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires el 10% lo aportó la comuna y el resto lo afrontamos con un préstamo esto es lo que explicó Jogan en un informe del diario La Nación del año 2011 acá me lo dicen me lo pasan todo gracias a la persona que nos dio hace rato es lo que yo te decía pedimos 5 millones de pesos cuando estaba presupuestada en un millón novecientos si bueno todo eso hay que investigarlo pero estamos hablando de 5 millones hace 7 años no estamos hablando de 5 millones hoy si casi 8 casi 8 2010 bueno es que entró mucha plata en el distrito y fue un viva la pepa en algunas cuestiones pero por eso te digo hay gente yo me canso de hablar en el desierto a veces De Vido vino acá se sacó una foto con el entonces intendente Patricio Jogan yo recuerdo que en ese mismo medio que la oyente señala bien que ahora es parte del asunto publicó la foto en el tercer piso con el ex ministro Julio De Vido abrazado al ex intendente Patricio Jogan en la que el ministro De Vido en la otra mano libre mientras abrazaba a nuestro ex intendente alzaba una carpeta negra en la cual estaba la documentación por la cual nos traía al distrito 99 millones de pesos ¿qué se hicieron esos 99 millones de pesos? formó parte de una gira para las testimoniales del 2009 estoy hablando de las elecciones en la que De Vido pasó por toda la costa dando esos montos a Mar del Plata fueron 100 a Gesell no sé por qué le dio 110 más que a Mar del Plata y así en toda la costa fue de gira repartiendo plata como si fueran caramelos entonces lo que yo pido desde el 2009 es que esta administración me explique vino o no vino esa plata porque también puede ser que el ministro como tantas cosas del gobierno anterior haya mentido firmó los papeles y después no bajó el dinero pero bueno pero si hubiese sido como vos decís lo primero que hubieras dicho el intendente de aquel entonces es no esa plata nunca llegó yo no escuché ninguna versión en contra yo no escuché nunca nada por eso digo el que calla otorga el que calla otorga bueno entonces yo como ciudadano quiero saber porque era mucha plata estamos hablando 99 millones de pesos del año 2009 bueno alguien tiene que alguien tiene que contar qué es lo que pasó con esa plata y bueno eso es una parte de todo lo que vino en esa época claro además recordemos que el hijo de julio debido tenía una hizo una casa ¿no? tenía la 26 estaba el muchacho paseaba por miramar andaba en un porsche por miramar bueno yo tuve yo tuve yo tuve a su amigo a su amigo el secretario del amigo debido que es el que tenía el bar ahí en la avenida 9 donde hoy está la pinturería la manola que él me dijo él me lo dijo muy clarito mira además un arrogante un creído amigo de Tomás me decía yo soy amigo de Tomás la voy a traer a Cristina de hecho la trajo a Cristina Cristina chapeaba mucho y yo le dije entonces me dice vos de qué signo político sos yo le digo yo soy radical ah con los radicales mire yo no vengo a hablar de política con usted porque yo hablo con quien se me antoja y no con usted habíamos ido por otro tema que era el tema comercial de lo que hacía en ese momento el tipo un arrogante un creído y que iba a cambiar a Miramar que iba a hacer todo lo que a Miramar le faltaba porque era el amigo de debido además él me contó y tengo testigos tengo un testigo que bueno para hablar con debido había que pagar un 10 había que ponerse un 10 pero con el secretario un 10 el 10 era necesario para hablar con debido para pasar a hablar con debido bueno así te chapeaban en ese entonces yo porque me lo contaba con una con una cara durez este tipo me lo hablaba con una cara durez que bueno esto no se puede entender además acordate también del acero cali si bueno varios personajes que todavía siguen dando vuelta en algunos casos entonces bueno no estamos hablando de ciencia ficción entonces yo no yo no no acuso a nadie pero como ciudadano quiero explicaciones es tan difícil saber vino o no vino la plata bueno yo creo que hay que averiguar a donde fue esa plata que se hizo con esa plata pero además de la plata que vino yo quiero saber si lo que se destinó si lo que se destinó para la planta para el polideportivo para la terminal para las viviendas se utilizó 100% ya no digo 100 mira voy a ser bueno 70% para lo que en realidad se debía derivar o se utilizó para otra cosa quien firmó quien controló quien se hizo cargo de avalar todo eso que en definitiva después terminó siendo un problema por ejemplo yo veo los barrios aeroparque y me preocupa porque mucha de la gente que tiene esa casita que es lo único que tiene hoy se encuentra que a pocos años bueno ya tenían problemas de cimiento problemas de humedad problemas de estructura o sea los materiales además marcelo esas casas se hicieron varias veces porque se robaron las aberturas se robaron los materiales los llevaron al corralón para que no se las roben y se las robaron del corralón ¿cuántas veces pagamos los contribuyentes general alvarado las aberturas y las puertas y los materiales de las casas de aeroparque? ¿cuántas veces? terrible por eso digo me parece que la Miramar necesita una investigación en profundo de todo lo que llegó lo que se destinó y si alguien y si alguien derivó para algún lado bueno también saberlo ¿no? porque yo creo que esta administración tendría que ser la principal interesada para salvo bueno espero 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 que se resuelva espero que se resuelva porque te digo la verdad yo creo que lo que no hagamos nosotros como ciudadanos preocupados por lo nuestro no lo van a hacer ni los funcionarios ojalá los de la oposición que hoy les toca y por lo cual tanto rompieron los quinotos que iban a hacer para transparentar para mostrar y bueno yo creo que ahora hay que hacerlo hay que empezar a contar a la gente cuánto salió la terminal cuánto se cuánto se gastó en la terminal cuánto se invirtió en la terminal y cuánto no se invirtió porque hay mucha obra pública en la terminal y cuál va a ser el futuro y cuál va a ser el futuro de una terminal que te habría tendido que estar cerrada desde el momento que sucedió eso por los movimientos que tuvo la estructura y nadie la cerró sigue trabajando como si no hubiese pasado nada y eso es lo que te decía el otro día esa estructura de chapa que estuvo volcada sobre la vereda de la 40 varios días podría haber seguido viaje con los días de viento que hubo después y ocasionar más daños insólitamente esa estructura tendría que haber sido retirada como mucho a la mañana siguiente del temporal bueno acá me mandan la foto de algo que tienen que ir a ver la gente del municipio la gente a ver yo siempre digo que los funcionarios del municipio tienen que estar mucho más atentos que la media de la gente que es la que puede avistar alguna cuestión hay que hacer recorridas de estructura acá me mandan en la 15 y la 20 en la 15 o la no la 18 la 15 y la 18 donde funcionó el juzgado ¿te acordás el juzgado ahí? bueno que era de Clemente eso ¿te acordás de esa época? bueno hoy se está cayendo y me mandan las imágenes de que se está cayendo la estructura y nadie es helada y ahí pasan chicos pasa gente pregunto ¿hasta cuándo vamos a tener que ver que no se actúa previo a lo que en realidad podemos evitar y no se hace ningún recorrido? y acá también en Parque Mar es fruto de la tormenta sobre Juan Chapar a la altura de Ramus ve todo ese sector durante una cuadra y media dos los postes de alumbrado y de teléfono están todos inclinados a 45 grados con peligro de caerse por supuesto también por los cables acá me manda me dice esto es parte también del mismo informe el trámite de concesión está ahora supeditado al proceso licitatorio que completa el ejecutivo municipal Hogan asegura que en abril cuando estaba el cuerpo deliberativo procedería a su debate y votación la terminal será concesionado a un operador privado por un plazo de 20 años eso es lo que decía Hogan en su momento cuando le tocó la concesión se le dio a Plusmar cuando se llamó se llamó varias veces a licitación para la concesión y nadie estaba interesado porque no era rentable al final tuvieron dos postores que prácticamente eran la misma empresa Plusmar y el Rápido finalmente se quedó Plusmar con la concesión de la terminal bueno alguien tiene que ser responsable entonces si Plusmar sigue estando si cumplió o no cumplió porque tiene que pagar un cambio bueno pero ojalá que lo informen a la comunidad porque acá alguien a ver las cosas que nos pasan no pueden quedar entre que bueno van levantan los restos y vemos como seguimos tienen que informar a la comunidad por supuesto porque son cosas públicas es cosa pública es cosa de todos por lo tanto a mí me parece muy llamativo que el secretario de obras públicas que no sé quién es realmente escarpinato bueno lo dije a propósito no sé quién es porque en fin no haya salido a dar una conferencia de prensa diciendo qué es lo que pasó y qué medidas va a tomar ojalá ojalá que esto se reacomode y tengamos posibilidades de que esto mejore Daniel es un gusto hablar con vos como siempre esta costumbre sana que tenemos de una vez a la semana de hablar con todo esto ¿qué me contás del huevo? en fin mira yo digo que a mí me parece que el huevo de Pascua que empezó creo que en la época de Molina y lo llevó Belioli adelante durante muchos años desde Legatur ya es algo que está superado pero vos sabés que yo arranqué yo arranqué cuando me acuerdo que un grupo de pasteleros se unieron para hacer un huevo era un grupo de pasteleros que lo hacían y después bueno la cosa se fue aunque yo siempre digo ¿no? por la política más que un huevo tendría que ser una rosca pero bueno veremos qué pasa ¿no? y que se yo digo a mí me parece que ya no cumple con la función para la cual fue pensada yo creo que es una es una linda manera de recibir al turismo cuando nos sobra la plata para poderlo hacer y cuando no tenemos problemas puntuales que hay que resolver y hay urgencias que hay que resolver claro pero además no cumple con la función de atraer al turismo no cumple con la función de atractivo turístico y se convierte más en un show que a veces es hasta difícil de ver no encuentro las palabras para no agredir o discriminar a nadie yo lo que digo que se debería es un show de la pobreza con chocolate caído al piso en pésimas condiciones de higiene con largas filas de gente que a veces hace tumultos para conseguir un poco de chocolate y que poco de atractivo y de visualmente lindo tiene para una ciudad turística me parece que ya es hora de pensar en otro tipo de eventos para las pascuas bueno por ejemplo hoy estoy sigo en contacto si bien no tiene nada que ver pero es un evento alguna de las cosas que se podrían hacer con aquel famoso festival de la pasión según San Juan que se hizo hace muchos años en cancha de Vélez con más de 30 mil personas y que ese mismo grupo que se llamaba a la fuente sobre una obra del padre Alejandro Mayol la sigue ahora un agente de la municipalidad de Madariaga desde hace más de 40 años y es un espectáculo maravilloso con más de 100 personas en escena bueno acá me mandan 18 y la 15 Balcón a punto de caer quien controla estas casonas viejas con riesgo para los peatones pasan los chicos para los colegios para el polideportivo bueno esperemos prevenir y bueno y acá me mandan la calle 20 bordeando el hermoso Parque Patricio intransitable también imágenes que bueno las reciben todos yo creo que uno la va viendo y hay que trabajar y hay que hay que focalizar sobre eso y no sobre algunas otras cuestiones que a veces son más para para la foto del político de turno que para la realidad del ciudadano que la padece y que deberíamos propender a trabajar para mejorarle la calidad de vida al ciudadano y no quedarnos solamente con la foto de un huevo que está muy lindo pero que nos va a costar lo que quizás hoy no tenemos para gastar y necesitamos para reinvertir por ejemplo en lo que son los elementos necesarios para que la planta de tratamiento de fuentes locales trabaje al 100% con la reparación de los motores que necesita para que lo que uno hace no vaya al mar sin ser tratado eso mínimamente habla de eficientización de la gestión para mí priorizo la gestión antes que el marketing mirá yo creo que por ejemplo vos vas a tener al secretario de turismo el viernes el viernes a las 10 y media está lindo para charlarlo con él porque por ejemplo estas cosas como las de huevo o cualquier otro evento yo le preguntaría una cosa muy simple ¿por qué gastamos 600 mil mango en una carpa? claro bueno ahí está ¿por qué no compramos una carpa nosotros? ¿o por qué no lo hacemos en el polideportivo? exactamente tenemos un polideportivo que da las medidas para poderlo hacer ahí hagámoslo ahí y nos ahorramos 600 lucas y la derivamos para otra cosa que la priorizamos y además no cortamos la calle y aparte centralizamos tanto que les gusta potenciar la bienal y toda esa zona con eso ¿qué es necesario? a ver bueno pero no podemos conseguir una fábrica de chocolate un sponsor yo creo que sí yo creo que yo creo que lo que vale el huevo es bueno lo que pasa que a veces uno se pone a pensar uno es mal pensado ¿no? y termina pensando que los eventos terminan siendo hechos en función de alguna cuestión que no sabemos ah bueno y ojalá que no sea eso ¿no? yo soy mal pensado ¿viste? y tengo esa cuestión pero digo si el evento se hace en función de lo que en realidad no nos vamos a enterar y tiene que ver con alguna cuestión de dudosa procedencia ojalá que no sea este ojalá que no sea aquel otro pero bueno uno ve que cuando podemos evitar y gastar o invertir en lo que en realidad debemos invertir en una ciudad con problemas estructurales con una iluminación que está en un 10% prendida durante todo el día y que cuando se enojan porque vienen algunos concejales acá y me dicen ah pero hice un alumbrado nuevo sí pero hay que hay que mantener el que está no solamente quedemos no con lo nuevo hagamos y mantengamos lo que está porque si no siempre estemos gastando en función de una ley que nos permite recaudar y no pensar que la paga le cuesta un huevo y no el de Pascua poder juntar la guita para poder pagarla entonces esas son las cosas que yo hablo de la eficiencia de la gestión ¿sabes quién es el que sabe gobernar? el que tiene poco y sabe que con ese poco tiene que hacer milagros y administra bien yo por ejemplo te digo Marcelo para cerrar ya porque no tenés tiempo nosotros somos una ciudad turística yo no estoy en desacuerdo con hacer un evento y además de las cosas que hay que hacer para la ciudad porque para eso se cobran impuestos y se recaudan exactamente por ejemplo en fin de semana santa tenemos tantas cosas para hacer con artistos nuestros desde un espectáculo vinculado a lo religioso con artistas locales tenés tantos grupos de rock tenés las peñas tenés el ballet general alvadrado bueno por eso digo hay que ver por donde uno quiere ver la Pascua y por donde la quiere llevar bueno pero tenés una amplia gama de variedades para ofrecer un espectáculo desde el jueves hasta el lunes inclusive que realmente sea un atractivo turístico para que la gente vea y hecha con artistas locales y con buen nivel y con la plata que tenemos y no gastarnos 200, 300 o lo que valga solamente el huevo de Pascua Daniel te mando un saludo grande un enorme abrazo y felices Pascua para todos que disfruten de un buen fin de semana y aquellos que son creyentes bueno que encuentren la paz y la reflexión y que seamos mejores a partir de la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.